Todo posible, todo posible, ay, 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 santo, papi, y ya camasó, ay, papá, guau, 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 esto se va a poner bueno, guau, y ya camasó. Sí, papi, como usted diga, como usted lo ordena, ay, santo Dios, guau, guau, santo Jesús, ay, primera vez que papá me dice esto, o que me habla de la manera que me está hablando en un caso como este, estoy oyendo la voz del jefe aquí, la voz del espíritu, me habla, me dice, hay un hombre que ya tiene planificado abandonar su hogar, ya tiene planificado, o sea, listo, ya tiene todo cuadradito país, dice papá que lo llame al frente, que si él no pasa, que le diga como le dijo Isaías a Ezequiel, vas a morir, vas a morir, estás aquí, 10 segundos, levanta la mano y dice, ore por mi predicador, no puedo más, no puedo más, Dios me mandó a bendecir, le voy a declarar palabras de maldición y estoy deteniendo y voy a llorar para detener cualquier maldición o todo plan antagónico de las tinieblas, Dios me lo muestra ya, él se va a ir y va a morir, va a morir, 10 segundos, y quiero verlo aquí, 9 segundos, apenas llegue a uno y usted no pasó, comenzó a correr el reloj, 8, 7, 6, 5, quiero que pase el hombre, levante su mano y diga, ore por mi predicador y yo voy a orar por él, solo así se va a detener, la palabra que nos va a tocar, 6, 5, 4, 3, 2, camine aquí varón, valiente y esforzado, eres un valiente, como los valientes de David, pero papá te intersectó en el camino, papá te intersectó en el camino, y ojo, papá no vino a soltar palabras de maldición, sino a detener las obras del diablo, porque el diablo tiene planes para muchos aquí, que lo va a ir llamando papá, y se van a poner a cuenta con él, quédense aquí, póngase a cuenta con papi, ¿dónde está tu princesa? llámela, la princesa de él, venga aquí, hoy estás en victoria, hoy estás en victoria, póngase ahí, porque ahora es que Dios me lo va a bendecir, amén, y siga peleando la batalla de la fe, que Dios me lo va a bendecir grande, amén, gracias Señor, qué lindo es Dios, sigo Paco, sigo, alabado sea la gloria, me abre el espíritu, me oigo la palabra idolatría, y cuando oigo la palabra idolatría, estoy viendo, se me abren los ojos espirituales, y estoy entrando en ciertas casas, y estoy viendo, estoy viendo imágenes, estoy viendo cosas satánicas, amas, soquenta, la masaya, en el espíritu veo personas que, ay santo, que las fuerzas del mal planifican, hacer cosas terribles, veo brujería, veo esticería, palería, la masoquenta, la masoquenta, la masoquenta, ojalá la masaya, veo una mujer aquí, el espíritu santo, quiere que pase al frente, porque le van a un derrame, en celebrar, y la veo envuelta, en cosas, que no son agradables, al jefe, 10 segundos, y pase ella aquí, el derrame cerebral, se va a detener, Dios solo quiere librarla, amas, ojalá la masaya, no, deje que Dios le avergüence, 10, 9, 8, corre el tiempo, el reloj, avanza, el reloj avanza, el reloj avanza, ella sabe a quien, a quien, que es ella la que Dios le está hablando, si papá, el enemigo la va a detener, a toda cosa, 6, 5, 4, cuando termine, no pase, ni pegue un grito, porque no la voy a ayudar, 3, 2, estoy diciendo lo que estoy viendo, me estoy metiendo en una casa donde veo todas esas cosas en su casa pero como sabe usted predicador que soy yo puede ser otra para pedir una evidencia una señal que es ella que solo ella sepa ok si papi como no como usted diga así es ayer no de ayer ayer se colocó algo debajo de su falda que al final tenían unos aros color rojo levante su levante yo lo estoy viendo aquí en rojo algo no estoy viendo como un mono o algo que tenía ahí en la punta algo rojo ahí en sus tobillos ahora yo me quedo aquí y eso cierre usted los ojos visualice yo me refiero ya le dije piensen que se puso ayer y que color tenía ¿cómo? en mi casa tenía ayer una falda y por bajo me puse un chorro rojo un panadón rojo un mayor y abajo en el tobillo que tenía ¿cómo se veía? ¿de qué color? rojo pero yo solo estoy pidiendo evidencia una señal de que es usted si no es usted o no y dice no, no soy yo y yo me quedo si usted me dice no yo le digo devuélvase no es usted y ahorita se lo puede decir si usted dice que no es usted usted se devuelve no es usted o yo no estoy el señor no la está atreviendo para juicio está diciendo que va a desactivar los planes que se entienda lo que están pasando aquí para desactivar los planes que el diablo tiene para cada uno que se entienda bien y voy a aclarar el público no está llamando el señor a la hermana bruja por si acaso malo pensamiento solo le está una señal de lo que se puso ella está aclarando no soy yo es mi esposo lo que usted está viendo en el espíritu es mi casa y es mi esposo está aclarando no soy yo bruja es él estamos aclarando ¿verdad? para evitar malos entendidos y que se vayan el angelito y el hermano el bruja echó cuidado porque el diablo es sucio amén no mira que el pastor tenía porque no se mete tenía un oficial que era bruja y este loco el señor está aclarando el señor está deteniendo porque el enemigo está trabajando le perturben esa casa las oraciones que ella hace las vigilias que ella hace como ella está aquí la está tratando perturbar pero el señor hoy va a poner una coraza una coraza y le va a decir sigue clamando sigue clamando sigue clamando sigue clamando porque yo te voy a dar la victoria 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 tú eres mi hija yo te reconnoco como mi hija tú no eres lo amamos señor seguimos y porque puede ser están muriendo son las 10 de la noche y yo tengo hambre no yo comí en el hotel antes de venirme lo que no alimenta al hombre el pan no solo del pan vive el hombre sino de toda por eso yo comí para descargar ustedes aquí de lo que yo comí yo le doy no tengo plata ni ojo pero lo que tengo le doy con él wow santo jesús wow mi alma te alaba wow 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 veo a alguien con un tatuaje detrás de su espalda oiga bien vamos a decirlo pausado porque el enemigo quiere dañar veo a alguien con un tatuaje detrás de su espalda esa persona el diablo tiene planificado contagiarle de sida no está en pecado la persona de muerte que no 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 la estoy llamando para maldición quiero que pase para detener el plan del diablo en esa persona que el Espíritu Santo trajo 10 segundos 10 segundos y pase la persona levanta su mano y diga ore por mí ponga una colectura del Espíritu Santo sobre mi vida 10 segundos 9 segundos eso es rápido hermano el tiempo se me está acabando en el nombre de Jesús rápidamente va a seguir me enseñó usted su espalda alguna vez estaba en su casa ha ido conmigo a una playa a un río a ningún lado por si acaso pero aclarando el Señor usted entendió que no es que usted está en pecado ni que usted hizo algo horroroso sino que el enemigo planifica entonces o sea el enemigo tiene planes para con nosotros de mal pero Dios tiene planes de bien ¿verdad que sí? Gloria a Dios el enemigo tiene planes de mal como Dios tiene planes de bien y usted es un general de Dios ¿oyó? es un general de Dios y Dios te va a entregar llaves llaves que van a abrir puertas así como siempre te colocas el llavero de la parte derecha esa llavecita chiquitita que cuelga así que no está como las demás rectas sino que está así apuntada ahí después de esa llave Dios le va a poner otras llaves aleluya esto lo dice papá para que hay una señal de que él está hablando para que hay una señal de que él está hablando y yo voy a detener el enemigo planifica algo pero Dios te dice nadie que va a ponerse al frente tú eres mi hijo tú eres un soldado un general de los escuadrones del ejército de mi padre gloria a Dios tu llamado es grande tu llamado es poderoso el enemigo ha querido meterse en tu hogar